Los periodistas independientes se encuentran ante total indefensión frente a la pandemia del coronavirus debido a que la mayoría carece de recursos para asumir los elevados costos del tratamiento para COVID-19 en los hospitales privados. Familiares y amigos de los periodistas Álvaro Navarro y Emiliano Chamorro han realizado colectas de apoyo para subsidiar los gastos de los hospitales luego que estos fueran internados con síntomas asociados al COVID-19. Agua por tanto amor, por tanta solidaridad. Dios nos va a ayudar a salir adelante. Estas son pruebas muy duras que estamos viviendo todos. Pero sabe una cosa, esta es una experiencia de vida para todos. Dios nos llama a ser unidos, a ser solidarios. Gracias por tanto amor. Dios les bendiga y gracias por estar conmigo y con mi familia. Ayudémonos todos, seamos solidarios y cercanos en estos momentos. Como digo, esta es una lección de vida, pero el Señor está con Nicaragua, está con nosotros. Amén. La periodista Letzira Sevilla también ha presentado síntomas asociados a la pandemia y también ha solicitado apoyo ya que es el único sostén de su familia. El pasado miércoles el gremio periodístico se consternó ante el fallecimiento de Gustavo Bermúdez, periodista y locutor de Radio Corporación por esta misma causa. Así lo confirmaron sus familiares, quienes aducen que en el hospital le cambiaron la causa del deceso. PEN Internacional expresó su preocupación por el hecho que al menos seis periodistas independientes están contagiados por el coronavirus y no pueden acudir a hospitales públicos por temor a represalias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.